Alimentos desperdiciados de Cali-Guarma, es una información que queríamos compartir con ustedes. El balance de los últimos dos meses de entrega de desayunos escolares por parte de Cali-Guarma revela una realidad, la verdad, alarmante. Desde alimentos desperdiciados hasta casos de niños intoxicados por productos en mal estado, una situación que cobra aún más gravedad en un país donde el 43% de los niños y de las niñas padecen de anemia. Les hemos preparado un informe al respecto. Nuestra compañera Kimberly Barrantes se ha metido de lleno en el tema y les queremos compartir esta nota que les hemos preparado al respecto. Adelante con la información. Ya esa modalidad, ya que no hay pandemia, ya va a cesar y nuevamente vamos a regresar al 100% tanto de productos que se preparan en la escuela como de raciones que son los productos que se compran ya elaborados y se llevan a algunas escuelas. De esta manera, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, anunciaba el regreso de los desayunos de Cali-Guarma en sus dos modalidades, productos y raciones. Esta última regresaba en este año escolar 2024, después de cuatro años, tras la pandemia de la COVID-19, y consistía en la entrega de un bebible, un sólido y un huevo zancochado. Para la entrega de estos tres productos, que serían el desayuno de más de un millón de niños del nivel inicial y primaria, la cartera invirtió más de 374 millones de soles. Así se promocionaban, como un desayuno nutritivo, diversificado, saludable e inocuo. Pero llegó el año escolar y con este, la lamentable realidad de los desayunos de Cali-Guarma. Desde miles de huevos zancochados que se tiran a la basura, hasta niños intoxicados fueron el resultado en estos dos primeros meses del año escolar. Un resultado que duele en un país que tiene al 43% de niños y niñas con anemia, según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2023. A la fecha, cientos de estudiantes no reciben el desayuno del programa debido a un conflicto en la distribución y elaboración de los alimentos, especialmente de los bebibles, situación que ha llevado a la descomposición y el desperdicio de productos como los huevos cocidos. En esas plantas donde no se ha dejado salir al huevo y el pan, se ha tenido que desechar ese producto que sí, según manifestaciones de los proveedores, se estaría en buen estado. La controversia gira en torno a los bebibles nutritivos de Cali-Guarma, pues según los proveedores del programa, no se ha realizado un estudio de mercado adecuado para el bebible instantáneo, ni el tiempo de vida de dicho producto. ¿Qué hizo Cali-Guarma? Agarró, buscó a algunos proveedores, de los que usted ve, y le pidió el favor para preparar un bebible en ollitas. Y preparó el bebible, y es una presentación de los bebibles. Pero lo preparó en ollitas, como lo hace cualquier madre familia, ¿no? Y luego lo llenó con jarritas. O sea, eso no es una validación seria. ¿Cómo van a comparar un alimento que se podría preparar en marmitas para miles de personas, se tendría que embotellar con varias horas de anticipación, tiene que tener tiempo de vida útil, etcétera, con el producto que posiblemente podemos encontrar en un ambulante regulado, pero este es un alimento, un producto que se va a consumir inmediatamente, ¿no? Que no se va a pasar muchas horas de tiempo envasado, que no se va a preparar en una marmita, etcétera. Pero la pesadilla no termina. Si por un lado hay alimentos que no llegan a los estudiantes, por otro, hay alimentos que sí llegan, pero lo hacen en mal estado. A lo largo de estos dos meses, en Puno, Cajamarca y Chincha, se han reportado denuncias de niños intoxicados por productos de Caliwarma. La institución Aurelio Moisés Flores, número 22237, ubicada en la provincia de Chincha Alta, recibió el pasado 17 de abril las raciones de alimentos de Caliwarma, un pan, un huevo zancochado y un bebible, este último en mal estado. Un día después, el 18 de abril, el programa del MIDIS aceptó mediante este comunicado que su producto, los bebibles, no cumplían con las características para su consumo. En Lima, la situación no es distinta. En redes sociales, circulan videos que muestran que los niños y niñas se quedan sin desayuno porque los bebibles están abinagrados. En el Perú, el mismo estado está poniendo en riesgo la salud de los niños. En esta semana y la próxima, el 100% van a tener los productos en diferentes modalidades. A modo de solución, el ministro del MIDIS, Julio de Martini, anunció que el programa Caliwarma tendrá una reorganización y aseguró, una vez más, que para fines de abril o inicios de mayo, Caliwarma cubrirá el 100% de atención alimentaria en las instituciones educativas. Hay que vigilar ahí con qué tipo de modalidad. Si es una modalidad de raciones o si es una modalidad de productos. Es decir, más allá de, estoy atendiendo al niño, es ver cómo se le está atendiendo, si el aporte calórico que se está considerando en esa canasta es la cantidad necesaria que necesite el niño durante el mes para su desayuno. O sea, todas esas aristas es importante que se puedan evaluar. Veremos qué pasa. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. Esta información...